Buenas tardes, mi querido y valiente pueblo cruceño. Mi nombre es Juan Martín Delgado, soy el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista y me encuentro en inmediaciones del Comité Cívico Pro Santa Cruz, decepcionado por el discurso mentiroso que existió en este último año, de que los jóvenes habíamos liderizado el movimiento de los 21 días de paro. Nos encontramos aquí pidiendo explicaciones de por qué desprestigian un movimiento juvenil de una institución cívica juvenil con todo el derecho y con todo el deber por la ciudadanía para velar por los intereses no solo de Santa Cruz sino de Bolivia. Estamos viendo un silencio cómplice de todo lo que está sucediendo. Las pruebas nos las entregaron a ambos, al Comité Cívico Pro Santa Cruz y a la Unión Juvenil Cruceñista le entregaron las pruebas en el mismo momento. No respetaron lo que se mandó en un cabildo, no respetaron lo que se mandó en una asamblea. Se pidió el cierre del Tribunal Supremo Electoral en su momento, se pidió los decretos que estaban incendiando en la chiquitanía y seguimos. ¿Esta lucha es una pantomima de personas que ya nos traicionaron antes? ¿En qué línea está el señor Rómulo Calvo? ¿En la línea de Rubén Costa, que hace 14 años ya nos traicionó? No, a los jóvenes no nos van a volver a traicionar, a los jóvenes no nos van a volver a usar. No somos su carne de cañón, señores. Somos los jóvenes que ponemos el pecho a la bala cuando ustedes no se animan a salir de sus oficinas. Estamos esperándolos para que nos dé una explicación de lo que está sucediendo. Caso contrario, el pueblo va a decidir. Buenas tardes.